Bueno pues seguimos aquí en Que me cuentas FM y además con la entrevista que hoy tenemos preparada como sabéis y llevamos comentando durante toda la tarde hoy recibimos aquí en directo en nuestro estudio pues a una persona que está dando muchísimo que hablar a un grandísimo artista que como sabéis le teníamos muchas ganas de que estuviera aquí en Que me cuentas FM y le recibimos con un aplauso muy muy fuerte él es José Pérez pero conocido como Julieta 21 Bueno encantado José, un placer, te llaman José, no lógicamente Un placer, gracias por estar con nosotros en Que me cuentas FM Bueno el placer es todo mío por invitarme a estar aquí hoy enseñando lo que es mi último disco alerta y muchas gracias Gracias nosotros a ti porque tienes mucho trabajo, tienes muchas cosas que también que presentar la gente te va a hacer preguntas, te van a ir comentando cositas y mis compañeros pues Lara Morello entre todas las cosas el motivo por el que estás aquí también gracias a ella y a toda la gente que está detrás de ti saludos a Quique del Toro también, etc. Y bueno comentar un poquito, Lara que le manda saludos también Bueno pues para mí es un placer traer siempre a gente de calidad como es José Pérez y lo bueno que tiene Julieta 21 es que siempre como que se le puede conocer aún más yo es verdad que te conocí hace muchos años pero luego te he ido cogiendo el gusto y hasta que has llegado aquí, cuál ha sido el mayor o peor recorrido hasta que ha llegado aquí alerta, tantos discos, tanto camino Bueno pues son tres discos ya ¿no? Son unos cuantos años ahí peleando como Julieta 21 y la verdad es que como tú bien dices pues hay momentos buenos, momentos malos hay de todo ¿no? Al final la música y un proyecto como Julieta 21 pues es un proyecto en el que estamos luchando ya mucho tiempo y bueno, malos malos no sabré decirte ninguno en concreto Si te puedo decir por ejemplo que nuestro segundo álbum, Azul Marina pues fue un disco que se nos retrasó mucho la salida a causa del estudio y de otros factores y fue un poquito pedregoso por llamarlo de alguna manera lo que fue dar a luz a ese segundo disco pero estas cosas yo prefiero olvidarme de ellas Por supuesto Y centrarme en que estoy muy contento porque tengo ya tres discos en el mercado y tenemos ahora mismo Alerta que es mi último álbum y yo creo que Alerta es el resultado de haber recorrido tres discos ya ¿no? Haber aprendido mucho y haber dado a luz un disco que yo creo que ahora mismo ilustra muy bien lo que es ahora mismo Julieta 21 Efectivamente, esa presentación de este disco Alerta ¿Cuánto tiempo tardó en comprasionarse este disco desde el comienzo hasta... Aunque se lanzó el año pasado, es cierto Pero la evolución de toda la composición, etcétera ¿Habías cogido temas? ¿Tenías temas anteriormente que los metiste o fue todo un poco nuevo en este nuevo disco? Pues fue un poco... Mira, como el segundo disco se retrasó Esto tiene que ser que la energía sigue su curso ¿no? Y entonces, como se retrasaba, pues yo ya estaba componiendo casi para el tercero Prácticamente cuando ya había salido Azul Marino nada más salí yo ya tenía dos o tres temas para un tercer álbum ¿no? También tengo que decir que también muy responsable de este disco, de esta Alerta fue juntarme con Susi Morla, que creo que lo conocéis todos Sí, sí, además nos lo viene muy ilustrado por ahí, nos lo han comentado Además fue fantástico esta fusión Sí, justo a partir de ahí, cuando empecé a trabajar con él, pues fue cuando empezamos a construir la Alerta Al principio fue como, oye, vente a mi casa, vamos maquetando alguna cosilla a ver qué tal Y bueno, al segundo o tercer tema nos dimos cuenta que estábamos trabajando muy bien, muy bien juntos Y que queríamos seguir ese camino ¿no? Y yo creo que al final este Alerta también es el de haber trabajado en equipo, de haber trabajado con Susi concretamente Y haberme complementado con él en otras parcelas que a lo mejor anteriormente no tenía ¿no? Entonces yo creo que la mezcla ha sido buena y es el resultado de este Alerta Claro, porque se ha visto un cambio de un Julieta 21, pues muy acústico, muy popero A un Julieta 21 ya, pues con nombre de banda, porque es verdad que estás solo Pero siempre como que tienes una banda detrás, que te hemos visto hace poco en la sala Boite Life Y sobre todo, pues eso, unos cambios de sonido que no sé si a ti te venían ya en mente O te ayudó Susi a llevarlos a cabo Bueno, la verdad es que yo llevo en esto de la música mucho tiempo Y a lo mejor no se le conoce tanto como Julieta 21 Pero anteriormente tenía un proyecto que se llamaba In Stereo hace muchos años Tiempo, tiempo ya ¿no? Sí, sí, sí Y aquello era un proyecto de rock, estaba muy cerca del punk rock y de sonidos más agresivos ¿no? Cambio radical en ese sentido ¿no? Bueno, radical, radical no, pero sí, sin cambio Hay un cambio importante de Julieta 21 ahí ya La verdad es que sí, In Stereo es una banda muy potente Y luego a partir de ahí hice Julieta 21 ¿no? Digamos que bajé un poquito los pistones en los dos primeros discos Y fueron un poquito más pausados, más tranquilos Pero de repente... De repente quise endurecer de nuevo otra vez el sonido ¿no? Digamos que a lo mejor la gente que conoce los dos primeros discos de Julieta 21 Se sorprende con este cambio Pero el rock y los sonidos enérgicos y la contundencia Es algo que ha estado dentro de mí siempre ¿no? También tuve esta fase de estos dos primeros discos más acústicos Como tú decías, que incluso los he defendido muchas veces en formato acústico Pero yo creo que era el momento de volver un poquito a mis orígenes De mezclar ese primer Julieta 21 con la energía de ese primer proyecto que tuve en su día Y crear este alerta que al final es un cruce de caminos de toda la música que yo he hecho siempre Y que mola un montón Sonando por muchísimos sitios Además Cabeza y Cartel en muchos otros eventos Vas a pasar por Granada también Hemos visto un poquito tu gira que vamos a recordar dentro de un poquito también Para que la gente sepa dónde vas a presentar este trabajo Y Rubén Tajuela que nosotros le conocemos muchísimo También fue una parte de este proyecto Bueno, en tu vida y en el trabajo que has estado haciendo ¿no? Me imagino En este disco también Además, un saludo muy fuerte a Rubén Que nosotros desde aquí le mandamos un abrazo También nos visitó Y hemos tenido el placer de compartir ratos con él Pues sí, Rubén es un grandísimo compañero No solo para el estudio, sino también para el directo Yo cuando estoy tocando con él La verdad es que me siento muy respaldado Porque tengo un tío al lado que me está alengando a la gente Que me está llevando arriba al show Y además de que lo quiero un montón Entonces, y es un grandísimo guitarrista y corista Entonces, para mí es un placer contar con él Que esté en la banda Y que forme parte actualmente de Julieta 21 Es una maravilla, la verdad es que sí Repasamos un poquito la edad también Entre otras cosas Pues cómo va a ser Él también nos lo va a decir Pero un poquito ese cartel Que también está en sus redes sociales Que también vamos a ir comentando Y bueno, también Sergio va a ir preguntando También algunas cositas por aquí Nuestro compañero Y nos vas diciendo Pues sí, tiene un montón de fechas Supongo que también se irán añadiendo muchísimas más Y lo que sí es cierto Es que va a pasar el 24 de marzo por Murcia En la sala Music En el ciclo Microsonido Siempre metido en algún festival También el 20 al 23 de julio En Medina del Campo, Valladolid En el festival Fase Rueda Del 10 al 13 de agosto Un pedazo de festival El sonograma El sonograma Avenida Aranda del Duero en Burgos Y del 22 al 23 de septiembre El festival Granada Sound Que ojalá que les vaya muy bien Que han tenido ahí Algunos percances últimamente En el festival de Granada Sound Pero seguro que Julieta 21 Pues se viene muy muy arriba Y alguna que otra fecha También algún conciertillo suelto Por Madrid, por Barcelona Bueno, de momento ya te digo Se está configurando la gira un poquito A partir de marzo Empezaremos ya a salir a tocar Y mientras Pues a medida La gente que nos quiera seguir En redes sociales Pues ahí se va a ir dando cuenta Que cada vez Vamos a ir anunciando nuevas fechas Que se están cerrando ahora mismo Pero yo creo que va a ser un año Creo, no estoy seguro Un año muy intenso De estar mucho en la carretera Y estar tocando Y bueno Especial ilusión también Por el Granada Sound Porque bueno Se está viendo un cartel Espectacular este año Que estaremos Hace unos días Confirmaban a A Lori Meyers Entre Además Lori Meyers Sidoní Iván Ferreiro Y se estaba creando Un cartel Súper chulo Y para mí es un placer Estar en ese cartel Claro que sí Además bueno Sonorama Rivera Sonorama Para nosotros Es uno de los festivales Madre Es uno de los festivales También más reconocidos Y es verdad Que lo que tú dices El Granada Sound Se estaba preparando Se estaba montando una Que va para adelante Eso Sin ningún tipo de problema Y va a ser Va a ser una pasada Y siempre nos acordaremos Por supuesto De Julita 21 Que va a estar ahí también Oye ¿Sabes que también quería comentarte Una cosita? Hacerte unas puntitas Pues a mí me gustaría Para nuestros oyentes Que te des a conocer ¿Cómo empezó todo este proyecto? De Julita 21 Bueno pues Julita 21 Como decía antes Venía de un proyecto anterior Que éramos Bueno En aquel momento No era yo la cabeza visible Sino que éramos una banda Que éramos a todas A partes iguales Y decidíamos las composiciones Y todo igual Y llegó un momento Pues que me apetecía Hacer algo más personal No es que fuese radicalmente Que decidí tomar las riendas Sino que quería yo expresarme Y quería poner en práctica Musicalmente Muchas cosas que antes No había puesto Entonces por eso Decidí crear Julieta 21 Explorar nuevos sonidos Explorar nuevas cosas Y la verdad Que fue una decisión Que en un principio Parecía crear Julieta 21 Porque salía de otra etapa De otra banda Incluso parecía triste Porque se acababa La anterior etapa Y cuando creé Julieta 21 No sabía todo Lo que iba a venir después Y la verdad Es que mira Muchas veces Hay que cerrar etapas Para saber abrir otras Es verdad A veces es difícil Tomar esa decisión Pero hay que saber Tomarla Y bueno Pues en este caso A José Le está yendo Te está yendo de maravilla Estás en las listas En las radios Sonando muchísimo Sinceramente Y bueno La verdad es que Con propuestas Muy interesante Cuéntanos un poquito Sobre las canciones Del disco De este disco Alerta Un poquito ¿Por qué elegiste Este primer single? Que recordamos Me están buscando ¿Por qué ¿Por qué elegisteis Este single? Bueno Me están buscando Es un single Que yo creo que representa Muy bien Lo que es Alerta Es un single Que tiene Todos los ingredientes Que puede tener Una canción Para que descubras Cómo puede ser el disco O para que te lleve A escuchar el resto del disco Que te apetezca Escuchar todo el disco entero Luego pues son 10 cortes Y yo me gusta llamar A los discos Me gusta llamarles Por lo menos los que hago yo Que denominarles Como una especie De viajes sonoros ¿No? Donde tú arrancas El viaje En el primer tema Y acaban En el último Y bueno Me están buscando Casualmente también Es el primer tema Del disco Y después pues El tema El disco va Oscila hacia arriba Oscila hacia abajo Tiene un camino Que se puede Un camino sonoro Que se escuche Por el que te lleva Perfectamente Y nada Quien lo quiera escuchar Está súper invitado A ello Yo creo que Es un disco Que se ha hecho Con muchísimo cariño Y que bueno Yo lo primero Podéis escuchar Me están buscando Y si piensan ganas Además Pues ahí está Ese alerta Que está distribuido En Spotify iTunes Entre estos sitios Para quien quiera Pues que lo pueda escuchar Es decir Que está En todas las plataformas Digitales Podéis conseguirlo Podéis adquirirlo Y la verdad es que Bueno Físicamente también Además Y bueno Deseando Deseando Que te digamos También ha venido Él aquí Como siempre Nos hace muchísima ilusión La la Y tú lo sabes Y le hablamos muchísimo Como a Sergio Que va a conocer Por primera vez También como compañero Que se incorpora Desde hace muy poquito Por lo que es una actuación En directo Aquí en nuestra emisora Pero ya son muchas Las que han pasado Y la verdad es que Bueno Que vaya a tocar también Julita 21 Aquí en directo Pues para nosotros Es un honor Es un honor Y además Me pone muy fácil La pregunta que viene A continuación Porque ha traído Una guitarra muy bonita Una Gipson Que ya la veré Y luego las fotos Y no sé si Habrías creado O me están buscando Con esta guitarra O con otra Pero esta guitarra Que traes en concreto Tiene una historia detrás Y yo creo que La gente se merece escucharla Y nosotros por primera vez Yo creo que está muy bien Que la escuchemos Pues es una historia Además muy personal Y la guitarra esta Siempre tendrá un valor Para mí Muy bonito Y te voy a contar Bueno pues Mi chica Pues su padre Falleció hace Hace unos años Y antes de ocurrir Esta desgracia Pues el hombre Venía mucho Por aquí Por Madrid Y qué mejor Que hacer por Madrid Que irse a ver guitarras Y me acompañaba Y un día Pues fuimos a una tienda Y estaba esta guitarra Y me dijo Joder La probé Oye me gusta un montón Esta guitarra Que chula Y tal Bueno Y cuando estábamos Saliendo de la tienda Me comentaba Yo sé que algún día Esta guitarra va a ser tuya Y no sé Me quedé así un poco Pero por qué Y no lo sé Me ha dado la sensación Bueno se acabó La cosa ahí Pues nada Al tiempo Desgraciadamente Esta persona Que queríamos tanto Falleció Y yo En ese momento Decidí cambiar De guitarra acústica Y no sabía Que tenía varias en mente Y de repente Fui a la tienda Esta misma tienda Volví Y misteriosamente Porque la guitarra No Es una guitarra Que es preciosa Y que Ustedes pueden ver En las fotos Y todo esto Pues cualquiera Se la podría haber llevado La podría haber comprado Antes que yo en la tienda Y la aguantó Casi un año y medio Dos años En la tienda expuesta Cuando mayormente Las guitarras En esta tienda Rotan Y se venden Se traen otras Y parece que estaba ahí Esperándome Y que se iba a cumplir aquello Entonces Es una guitarra Que guardo Con la que tengo Muchísimo cariño Y que bueno Que siempre me recordará Esta persona Y que siempre estará conmigo Muy bonita historia Por cierto Y es muy bonita La vais a ver Todas en las fotos Cuando estén publicadas Y por supuesto Sí que Desde luego Hay una paloma Una belleza Con todas sus flores Y luego Pues ya digo El color Una Gibson Que suena de maravilla Estaba haciendo aquí Algunas pruebas antes Y bueno Pues entre todas las preguntas Que ya sabéis Que podéis hacer Con el hashtag Julieta21 En QMCFM Pues bueno Pues ya sabéis Podéis ir comentando Y preguntando Y bueno Nos vais diciendo Sobre qué os parece Esta entrevista Y sugeriéndole preguntas A nuestro invitado Julieta21 Que va a tocar en directo Y queremos que toques Algún par de temas Por lo menos Y bueno Pues lo que más Lo que tú Lo que tú veas Pues encantado Que es lo que vas a tocarnos Para empezar Bueno pues para abrir Os voy a hacer una versión De Me están buscando Que aunque es un tema Muy eléctrico Como se puede ver Bueno se puede escuchar En la versión del disco Le vamos a dar una vuelta En acústico A ver qué pasa Muy bien Nos encanta Porque aquí En los estudios Muchas veces Hay adaptación acústica Como sabéis Pero quedan La verdad es que Se le dan la vuelta al tema Quedan también Muy 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 especiales Así que Todo tuyo José Y Julieta21 Nos presenta este tema Me están buscando 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 Y es retiro el perder Al transistor Llegan las unidades A por mí Me quedan dos minutos Para huir Por el primer conducto De extracción Nunca hay situación Bajo control Bajo control Me están buscando Me están buscando Me están buscando Derrotados por el golpe De extracción Tan ridículos Tan ridículos Y torpes Están buscando Están buscando Están derrotados En la habitación No hallaron rastro, huella Ni eslabón En la frontera Del perímetro Adrenalina Adrenalina Y acelerador Y acelerador Nunca hay situación Y acelerador Y acelerador Y acelerador Y acelerador De extracción Y acelerador De extracción Me están buscando Me están buscando Me está gustando Y acelerador Y acelerador Y acelerador Y acelerador Y acelerador Me están buscando Me están buscando Me están buscando Yo sin palabras Yo sin palabras Y es verdad que aquí Como que impacta muchísimo más Porque es un concierto Como en casa Y claro Es todo un lujo Si hay algo que destaca No solo las canciones Y las letras Que ahora no lo comentará Creo que todos lo habéis notado Y es la voz de José Que es muy peculiar Muy potente A pesar de ser indie Es muy melódica Tiene muchos saltos Muchos bajos Y es lo que más me gusta de él Y la energía que le pone Vamos Tiene una energía Que tiene ahí una garra Una fuerza Y a mí me ha encantado Vamos La verdad es que Tiene una pronunciación Se convierte Cuando habla Cuando A cuanto canta Da un toque siempre Muy personal Que eso es muy bueno Y un acústico Que la verdad es que nos gusta mucho Esto es un hit Esto es un éxito Está claro Nos han comentado antes Semanas antes Y meses antes De que cerráramos Todavía no sabía Que ibas a estar por aquí Pues Joleta 21 Que está en boca De muchísima gente Está haciendo un gran trabajo Detrás de Por supuesto Musicalmente A nivel de equipo Se está haciendo un gran trabajo Porque está siendo Una revelación Yo espero verle En los escenarios De radio y televisión Tele española Por la noche Ya sabéis En radio 3 Ojalá Vendote Seguramente Pronto No sé si tendrás noticias Pero vamos Quiero decir con esto Que hay un gran trabajo Veo que Hay un equipo Que está moviendo Muy bien La música Por muchos medios De comunicación Por muchos sitios Y está llegando a boca De jóvenes No tan jóvenes Y bueno Eso ¿Qué opinas tú? Bueno la verdad Es que estoy muy contentos La verdad es que Este tercer álbum Como decíamos Esto ha sido un aprendizaje Desde el primer momento De todo ¿No? En cuanto a lo musical Está claro que es mi parte Pero también un aprendizaje En cómo En cómo gestionar el proyecto ¿No? En cómo gestionar Y cómo 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 llevarlo Con la gente Con la que quieres llevarlo Y con la gente Con la que lo puedes llevar bien ¿No? La verdad es que A partir de este tercer trabajo Hemos contado con Quique del Toro Que es nuestro Mánager Y nuestro Además Además de ser mi manager Es uno de mis mejores amigos Y yo creo que Eso es un ingrediente importante Para que todo funcione bien Luego está Pablo Arribas A la Pablito Pichurra Que se le conoce A la comunicación Y bueno Al final Al fin al cabo Pues te das cuenta Que se ha creado Un equipo de trabajo genial En el que Las cosas fluyen Y sobre todo Muy muy importante Es que la gente tiene La gente que está Trabajando ahora mismo En Julieta Ventino Tiene el mismo cariño O más que yo Porque el proyecto funcione Porque el proyecto se conozca Y se lleva a los sitios ¿No? Entonces yo creo que Es algo muy importante Y que Y que da frutos ¿No? Cuando la gente Que difunde ese trabajo Que quiere llevarlo A muchos sitios Lo cree Le tiene mucho cariño Y cuando lo muestra Dice Mira no Soy manager Pero te traigo Este disco Porque creo que Es muy bueno Y creo que me gusta Y creo que Lo siento de corazón Que puede llegar muy lejos Y bueno Y eso está dando sus frutos Las radios están Cogiéndolo con mucho cariño Estamos en muchos festivales Y la verdad es que Yo no puedo estar más contento Porque sí que noto Que este tercer disco Pues siempre que dicen Que el tercer álbum Es un poco definitivo En la carrera de los artistas Pues parece que Mira que va hacia arriba Y bueno Yo todo lo que venga Será bienvenido Es verdad que el tercero Tiene mucha gente Ese miedo Que va a ser El que te va a marcar Ya el camino Pues si es así Desde luego A Julieta21 Desde luego Le quedan Muchos Muchos más Así que Estamos muy contentos Francamente Ya sabéis Hashtag Julieta21 En QMCFM Las islas de nuestro programa Podéis comentar el programa Como siempre Y hoy con un invitador De lujo Ya sabéis Pues sí A ver A mí Julieta21 Siempre me ha parecido Que ha estado En lo más alto Pero ahora que has dicho Lo de los managers Y demás Y tal Y cómo está un poquito La música Cómo va cambiando todo ¿Crees que es esencial Para una carrera De un artista Contar con un buen equipo? Porque ahora hay mucho No va a la pérdida Pero sí mucho decidido Que dice No, yo que voy a deportir Y yo voy solo A mí me dejáis Y contar con un equipo Que te quiera Que te apoye ¿Crees que es esencial A la hora de conseguir Festivales A la hora de conseguir Una sala Que a ti te interese De poner el disco No sé Tener tú más tiempo Para componer En definitiva ¿Crees que es parte de eso? Bueno, yo creo que Cada grupo es un mundo En realidad ¿Sabes? Es que de repente Hay grupos que han funcionado Casi casi solos Luego han tenido Muy buen apoyo Y se ha trabajado Muy bien con ellos Pero hay grupos Que directamente Han empezado a vender entradas Y han empezado a escucharse Como auténticos Sputnik ¿No? Y luego pues ahí Otras veces Porque las oficinas Tienen que hacer un trabajo Para que ese disco Este en boca de todos Y como es un buen disco Pues al final Ese trabajo Sería importante Para su difusión ¿No? En cuanto a las labores De la industria Yo creo que son importantes ¿No? Que si Que la industria está ahí Está por algo Yo creo que es un soporte Muy necesario Que necesitamos los artistas Como tú bien decías Para invertir nuestro tiempo En componer En producir nuestros temas Y al fin y al cabo Bueno pues ellos son también Aparte de todo esto Que te cuento Para mí Un buen manager Es aquel manager Que idea una estrategia De cómo hacer que tu disco Llega a donde más Sitio pueda llegar O sea no es solo Te voy a llevar a un sitio Te voy a llevar a otro Sino también Crear una estrategia Para que el disco Tenga un recorrido Para que tenga En la longitud del tiempo Duradero Claro Es una forma De conducir tu carrera ¿No? Al fin y al cabo Y qué cosas hacer Qué cosas no hacer Qué camino elegir Y por dónde seguir Y yo creo que esto Es una hora de labores Más importantes Incluso más que a lo mejor La hora de cerrar un concierto ¿No? Sino que te ayuden Que te ayuden Desde la visión De la industria A dirigir tu carrera Desde esa visión Que tú como artista Difícilmente puedes tener Porque nosotros Somos de otra manera Las tácticas Las estrategias Eso está en el mundo Hoy día De la música además Es importantísimo Porque ya sabemos Que hay muchos lanzamientos Importantes en unas semanas Y es verdad Que hay que Hay que coger Y a veces Pues desplazar El lanzamiento A lo mejor ¿Sabes lo que pasa? Que los artistas Bueno, artistas Es una palabra A veces que se me queda Hasta grande Pero lo Por supuesto Artistazo Se le llama así A los que hacemos música En este caso Pues que Somos muy viscerales Somos muy Por la piel ¿No? Y a veces El ser importante Por la piel Y por tus canciones Y porque La gente conozca Tus canciones Y difundirlas Se nos va un poco La cabeza ¿No? Entonces yo creo Que la mejor forma De rentabilizar Esa música que haces Es que alguien externo A ti la conduzca ¿No? Es a lo que me refería Entonces Bueno Yo creo que Cada uno tiene su parte Yo tengo mi parte De hacer canciones Y otras personas Tienen la La labor de difundirlas Y llevarlas Por el camino correcto Al final es un equipo Y lo que te dice Escoleta 21 Se mueve En un muy buen círculo Y la verdad Es que Hemos de decir Que yo estoy muy satisfecho De que te vaya Te esté yendo también La gente Bueno Te puedes seguir Las redes sociales También vamos a recordarlas Siempre Nosotros interactuando Muchísimo Y bueno La quiero recordar O nuestra compañera Dara Pero vamos En tu caso Nos puedes decir José Las redes sociales Siempre Para que te sigan Exhaustivamente Ya sabemos Cuáles Pero si tienen que Buscarte por algún Nombre O por Julieta 21 Nada más Bueno Pues en Facebook Si que estamos Como Julieta 21 En la página oficial Tecleando Julieta 21 Pues ya aparece En Instagram Y en Twitter Que tenemos El mismo nick Somos Soy Julieta 21 Soy Julieta 21 Y ahí estamos Tanto en Twitter Como en Instagram Pero bueno Y poniendo siempre En Google También Poniendo la palabra Julieta 21 Aparece toda nuestra Información Y todos los sitios Donde poder Acceder a nosotros Ya sabéis Soy Julieta 21 En Instagram Y en Twitter Y Julieta 21 Pues en Facebook Para que la gente Os pueda Le podáis seguir Todos los conciertos Vas a tener un verano O me da a mí Bueno Me da a mí No sé Seguramente Y lo has dicho Además Muy intenso Eso es maravilloso Mucho trabajo Y cuando hay un lanzamiento Siempre además Con ese motivo De hacer gira Intuyo que bueno Has hecho Has tenido la oportunidad De hacer teatros Quieres hacer teatros Quieres hacer O te gustaría también Las famosas giras De otoño Y de giras de invierno Cuando llega Se va el buen tiempo Como lo ves Aunque todavía Estamos fíjate Ya en invierno A punto de empezar Pronto la primavera Pero Si se ofrece O se da la oportunidad Como lo ves Te gusta Yo me imagino Tu respuesta Pero Lo íntimo De un escenario Como es un teatro Debe ser fascinante También La verdad es que Los teatros Tienen una magia especial Ya sea bien Para defenderlo En acústico O en eléctrico Con toda la banda Aunque sea un formato La gente puede decidir Levantarse Cuando quiera De sus sillas Quiero que los teatros Son un espacio Muy bonito Para hacer conciertos De cualquier índole Y bueno Ya hemos hecho algún día En mi carrera Pues he tenido algún concierto En teatro Y son muy bonitos Creo que hay uno Que todavía no puedo contar Porque no sé si está confirmado O no Que se está trabajando en ello Y sé que hay un teatro En la gira Ahora en primavera Y luego Bueno pues este verano Mayormente Estaremos en festivales Sin conciertos En recintos Al aire libre Y luego pues para También hay alguna sala También como la de Murcia En el sí Y luego para otoño Ya cuando haya terminado Todo este recorrido Pues sí que Sí que nos planteamos Hacer una gira por salas Y quizás algún teatro también Y bueno Que son cosas que ya te digo Incluso son para septiembre O octubre Y ya se están pensando Incluso se empiezan a cerrar Algunas cosas ya Pues imagínate Yo estoy muy contento Tengo ganas de ir a un concierto De julio 21 Y te lo digo siempre Y se lo digo Cuando hay un artista Que me llena Y me gusta mucho De hecho Ahora vamos a ir otra vez Cantar A mí me gusta mucho Quiero ir Iremos por ahí Los compis de Que me cuentas FM La gente que También está detrás De todo esto Y los compis que hoy no están Pues también Nos gustaría muchísimo Pues poder acudir Prontito A verlo en directo Porque desde luego En el escenario Es una pasada Cambia todo Y además Yo que le he podido ver Ha habido canciones Que a mí me han llegado Más en el directo Que el simple hecho De un disco Sí que es verdad Que los artistas Defendéis el escuchar El disco Y demás Y sin embargo Yo soy más de ir Al concierto A ciegas Hombre Sí he escuchado Tu disco Y cuando lo tuve Y demás Porque tenía la ilusión De escucharlo Pero no hay nada Como ir a un concierto Y descubrir Y por ejemplo A mí hubo una canción Que me llegó mucho Que fue Azul Y hasta el día de hoy La sigo escuchando Y me gusta muchísimo Así que Es de las que más me gusta Porque hay otra cosa Que también tiene mucho José De Julieta 21 Que son las letras ¿No? Eres como grupo Principal Pero tienes una Sensibilidad especial Que no se ve tanto En este tipo De grupos así cañeros Y sí que es verdad Que alerta Es mucho más agresivo Pero guarda Mucho de ti ¿Qué parte de tu vida Se representa aquí? Que no hay tanto de amor ¿No? Es más como un aura Es otro tipo de energía ¿Qué has querido representar En este disco? Bueno Las letras Como tú bien dices Son momentos vitales ¿No? Hay veces que te apetece Hablar una cosa o otra Al final siempre te expresas Con música Que es la mejor forma Por ejemplo De la que yo sé Y sí que es verdad Porque en mi primer disco De Julieta 21 Habían letras más de amor Azul Marina Es una canción Que para mí Yo creo que es una De las más especiales Del repertorio Que era la que le daba Título al segundo álbum Y esa canción Habla de una playa De un momento muy concreto Y de un sitio Y de una energía muy especial Y os invito a todos A escucharla Y la verdad es que alerta Pues como la vida va pasando Pues de diferentes etapas Te apetece hablar de otras cosas ¿No? Y de repente en alerta Pues se han tratado otros temas Y se han tratado Directamente Muchas veces En lugar de De contar algo Sobre mi vida He preferido Pues hacer Contar una especie De novela ¿No? Como te digo Crear una novela Crear unos personajes Y llevarme esos personajes A donde yo he querido Y como yo he querido ¿No? Al final hay un trasfondo De todo esto Y siempre se están personificando Partes de mi personalidad O partes de mis creencias ¿No? Y Pero esta vez Quise ir un poquito más allá Y dibujar Escenas Dibujar Paisajes Con personas Metidas dentro Y moverlas Como yo quería ¿No? Eso es maravilloso Tener ese long De componer De poner letra De esa forma A tus canciones Es una maravilla Siempre como dices Con un toque tuyo Personal De vivencia Me imagino Como es el caso Yo Muy contento Estamos Deseando Escuchar otro tema Si te parece Nosotros Genial Y bueno Que nos vas a presentar Ahora En este Segundo tema Que estamos con vosotros Ya sabéis Con el hashtag Julieta21 En QMCFM Ya sabéis Nos podéis escuchar En qmcuentasfm.com En la aplicación Radionomi Y también Streaming en directo Ya sabéis Constantemente Las 24 horas del día Los 7 días De la semana Y con José Julieta21 Pues Nos dirás Que va a sonar ahora Bueno pues Voy a hacer una Una versión acústica De un tema Que se llama Que está en alerta Que se llama Vamos a ver Que para mí Es uno de mis preferidos Cada uno Tiene su canción preferida De sus discos Y aunque esta No sé si Bueno puede que sea single En algún momento De momento Es la que más disfruto Yo tocándola Y llevándola a cabo Propuesta de single Vamos a ver Veremos a ver Pero desde luego Vamos a ver Si efectivamente Lo es Pero Lo que es single Pero lo que es seguro Que si te gusta a ti Nos gustará Nos gustará a todos Porque Tiene muy buen gusto musical Julita 21 Pues adelante ¿A quién te quieres parecer? Con tanto misterio Hay más Preguntas Vamos a ver Vamos a ver Qué nos pasará Cuando las normas salten Por más aires Vamos a ver Vamos a ver Quien a Cuánto más Vamos a ver 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 Quien aguanta más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien nos pasará Cuando las normas salten por los aires Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien aguanta más Vamos a ver 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 Bueno, bueno, es una pasada Claro que Hace una Un deje ahí Que lo deja muy Muy especial, ¿no? Sergio, ¿cómo lo vives tú? Como las primeras entrevistas musicales aquí en Que me cuentas FM Cuéntanos Pues bueno, después de escuchar el primero y ahora el segundo Yo creo que me he vuelto fan tuyo ya Por completo Vamos, yo estoy Encantado, no sé vosotros Pero yo... Sí que es cierto que, por eso digo, cuando se escucha algo en directo Te llega más aquí con la tranquilidad De escucharlo De saborearlo Es verdad que luego el acústico, en el disco Cambia un montón Pero eso es La fuerza que le das en cada letra La pronunciación, vocalizas mucho Que yo creo que es a lo que se refiere Alberto Exacto, yo lo que veo es que Es completamente Vale para el locutor, es perfectísimamente Porque es que no No tiene ninguna palabra que se quede ahí tapada Nada, no, no Todo muy bien Y todas las sílabas Y las letras Bien pronunciadas Es verdad Yo no sé si a vosotros también os pasa Pero yo no dejo de ver a un pequeño José Con otra guitarra Y me lo imagino en su habitación Escribiendo Y a mí me gustaría que me Que me contara ese momento Y... Y cómo ha evolucionado hasta ahora Cómo fue el primer momento que dijiste Te voy a escribir una canción No sé si a causa de The Beatles O Rafael Que te influyen un montón Pero cómo fue ese momento Porque... Para que lo visualicemos Como la radio es un poco mágica Para que lo veamos de esa manera Pues yo creo que la primera canción Que bueno Anteriormente compañía en inglés Pero la primera canción Que compuse en castellano Pues yo creo que fue algo Muy chulo Porque de repente dije Bueno Yo creo que la música Está dentro de ti Entonces Cogí una mesa Totalmente en blanco Sin guitarra Y sin nada Cogí un papel Y interiormente creé la canción Y escribía la letra O sea No había No sonaba Pero sonaba dentro de mí Yo estaba Sí Yo estaba Escuchando la canción Estaba escribiendo la letra Y estaba La estaba visualizando Y estaba viendo cómo sonaba Y esto luego ya lo he hecho Un montón de veces Entonces luego es súper chulo Cuando Dices Creo que tengo la estructura Creo que tienes tus apuntes Totalmente silencio De repente coges la guitarra Y dices Vamos a ver qué pasa ahora Cuando sale Cuando va a sonar por primera vez Y es un momento bonito Y muchas veces Normalmente suele Suele sorprender Que mola un montón No olvidable Sí Es un momento bonito Y al final Lo decía Antonio Vega Que muchas veces No hay nada mejor que componer Un papel blanco Y la verdad es que Si la gente que compone Pues yo creo que Las canciones vienen De esas personas O las personas las buscan Y están dentro de ellos O suenan en su cabeza ¿No? Suenan No necesitan materializarlas A la hora de ningún instrumento Y entonces Están dentro de ti Y luego Las puedes llevar a un piano Las puedes llevar a una guitarra Las puedes llevar a donde tú quieras Pero la canción Pero la canción es importante Que esté dentro de ti Eso lo que yo te digo Hemos recibido muchísimos cantautores Muchísimos compositores Y no hemos oído Muchísimas de la expresión De eso va dentro de ti O no hace falta Que la graves Que hay gente Que coge A ver Si El teléfono O coge O se graba Pero no Que la llevas dentro de ti Que no hace falta Ni ponerla Eso es que Tienes una seguridad Y una Y bueno Una forma de componer Muy 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 Bueno Muy intensa Y yo lo creo Eso es la palabra Intensa Y de esa forma Canalizas Luego para Bueno Para sacarlo Apenas la memorizas mucho Pero hay gente que Sabes que Hay veces que El que compone Rápido Se le puede ir algo Muy importante Con el paso de las horas Anda Esto ya Se me Se esfuma O si no lo apunta Si no Se levanta a mitad de la noche Como tantas veces Nos han venido aquí A comentar Muchísimos compositores Y mucha gente Entonces Pero está bien Que se quede ahí En tu cabeza Eso es una expresión Muy buena ¿No? El araje Algo que Que nunca habíamos oído Y ahora Claro No No, no, no Porque Antonio Vega Sí lo había dicho Pero nadie no lo había dicho Así Y tan bonito Y ahora Tienes tres discos Tienes conciertos Tienes festivales Tienes Prácticamente Tienes el amor Tienes Tienes un manager Que vale oro Que desde aquí Un besazo a Kike del Toro ¿Qué tipo de sueños Se quedan por cumplir En la música? Habiéndolo tenido Todo Muchos Muchos La verdad es que muchos Antes cuando Entraba por aquí Estabas hablando Que si La Riviera Que si La Joel Lau Malina Si estamos hablando Antes Pues no sé Creo que lo tengo todo Para Creo que he conseguido Muchas cosas Y bueno Se ha quedado Un buen equipo De trabajo Y tengo tres discos Y es muy bonito Como tú bien dices De repente Me levanto una mañana Y tengo tres discos Que están publicados Y están por ahí Con mis canciones Es muy bonito Yo creo que El sueño más grande Que me queda Por alcanzar Es seguir sacando discos Seguir tocando Seguir dedicándome a esto Y seguir recorriendo escenarios Porque es algo Que como Que me gusta tanto Que creo que Es que no quiero decir Lo que pasa Es que haya nacido Para esto Soy muy feliz En el escenario Y haciendo canciones El mayor sueño Es que se perpetrase Durante el tiempo Y estuviese Ojalá que toda mi vida Todo el tiempo que pueda Haciendo canciones Y tocándolas por ahí Es verdad que Muy bien dicho Pero es verdad que Si uno se siente seguro Oye pues Tiene un don Pues es porque Oye pues Lo tiene que exponer En un escenario Así que Aunque tú no te lo digas A ti Nosotros decimos Que sí Que yo veo Que de verdad Consolidadísimo A Julita 21 Completamente Es decir Que música Para mucho tiempo Conoce a mucha gente En el mundo de la música Pero hay alguien Con quien Llegarán dúos Seguramente En tu carrera Por eso digo Llegarán duetos No sé No sé Con quien Te gustaría Porque evidentemente No hay nada Me imagino Cerrado Ni confirmado Pero a lo mejor Sueños Ideas De Con quien Bueno yo la verdad Es que soy muy ecléctico Para escuchar música Me gusta todo Entonces hay muchas voces Y muchos proyectos Con los que me encantaría Colaborar Te puedo decir un montón Pero fíjate Me gusta mucho Alberto de Miss Cafeína Es un chico que Me mola un montón Me gusta muchísimo Miss Cafeína De la misma manera Te puedo decir No sé Rosalén Por ejemplo Que es de Albacete Como yo Hola Albacete También tenemos oyentes De Albacete Muchas veces Y le damos de aquí Un saludo Un saludo muy fuerte A esa provincia Nada más que creo Que María Tiene un potencial Grandísimo Y lo está demostrando A todo el mundo Y bueno Es un orgullo Es un poco Tú enfocándote O viendo un poquito En ella Viste como En su carrera Está siendo impulsada Impulsada meteoríticamente Exactamente Entonces Es alguien No Es verdad que tiene Una voz también Muy peculiar Y quedaría muy bien A mí me encanta Sí Bueno Es una persona Que admiro un montón Y que la veo Y luego la veo Porque la sigo en redes Y está continuamente Trabajando de aquí para allá No para ni un solo minuto Yo creo que algún día Va a tener que decir Me voy a ir una semana A una isla Y ya vuelvo Hay que hacerlo Sí Porque la veo Que no para ni un solo segundo Y es una voz Que yo admiro un montón Pero bueno Así Hasta sí podría contar un montón Es que Tengo muy Ya te digo Soy muy ecléctico Para escuchar música Y me gusta todo tipo De música Y de cada De cada parcela Pues me quedaría Con alguien seguro ¿Fan de Rafael? ¿Has dicho antes? Me encantaría Aunque a veces duela Temazo Tengo que reconocerlo Aquí está en nuestra lista Top 25 La gente votándola Todas las Todas las Durante la semana Puede votarla Y entró en nuestra lista Ese Aunque a veces duela De Rafael Maravilloso A ver ahora A lo mejor dúo No Pero escribir para él Sí Que sabe que está contando Con muchas artistas De todo tipo Muy indies Y oye Julieta 21 Podría estar ahí En esa lista Ni lo dudes Además Se va a dar la pregunta A él Pero el Dani Martín Hizo el tema Aunque a veces duela Y bueno Muchos otros La verdad es que sí Que este disco Último disco Él ha sabido rodearse Muy bien De gente joven Compositora Que además Lo hace genial Y que son todos Para mí Grandísimos compositores Entre ellos Rafael También le ha hecho un tema Y mucho tratando A gente Miquel Y para mí Poner para Rafael Sería maravilloso Yo creo que él Es un verdadero Cruner Español Es una maravilla Es una especie De Frank Sinatra Para nosotros Y además De una figura pública Es enorme Buen titular Buen titular Yo admiro muchísimo A Rafael Toda su carrera Y un hombre Que merece mucho la pena Y bueno Estaría encantadísimo De componer con él Y de aquí Ojalá Que otros fans Y la gente Que nos oiga Pues que lo propongan Llegas a mucha gente joven Y sabes que tu música Me imagino que Aparte de todo Lo que tú quieres hacer En tu vida Con la música Sabes que ayuda La música siempre ayuda La música cura La música Siempre se ha dicho Está claro La música sana La música Hace cosas increíbles Y hay gente Que estará seguramente Pues con tu música Con tu música Por la calle O en algún momento Difícil O no tan difícil Por supuesto Alegre Pero que al final Pues acaba De una forma positiva Eso yo creo Que a un cantante Eso le tiene que llenar Y es una pregunta Que a veces La hago Cuando caigo en ella Y hoy Mira contigo La quería hacer Debe ser un orgullo Maravilloso Saber que Tu música Al transmitir Hace muchas cosas Bueno la verdad Es que es una cosa Muy bonita Y creo que Bueno yo desde pequeño Siempre he escuchado discos O sea en mi casa Siempre es una cosa Que Y de repente Cuando un disco Ha pasado a ser La banda sonora De mis días En determinada época Pues es realmente bonito Porque Ese disco Es parte de ti Ahora mismo Es justo lo que quieres oír Lo que necesitas escuchar En las letras O en la música Y bueno Pasado el tiempo Cuando ya tengo Tres discos Y sé que Creo que mucha gente Ha tomado esos discos Como banda sonora Para Lara Mismamente me decía Que le gustaba Azul Marina Oye que Muy bonito Pues es bonito Y muchas veces Me veo reflejado En aquellos artistas Que yo escuchaba Cuando era pequeño Me veo reflejado A la hora de eso De que otra gente Coge las canciones Al final La gente que hacemos Canciones La hacemos para Muchas veces Es un alivio Como tú decías Es como Una propia Una autoterapia Es una propia terapia Para expresar cosas Y esa autoterapia Pues luego funciona Con otras personas Que empatizan Con esas cosas Que tú dices Y eso es bonito Porque al final Estás compartiendo cosas La otra persona Está cogiendo cosas De ti Se está tomando Prestado sentimientos Y emociones Y soluciones Y creo que es Algo muy bello Una maravilla Pues la verdad es que Agradecemos Este rato Fantástico Que hemos tenido Que hemos disfrutado La Raxi Bueno yo estoy encantada Tú te puedes venir Todos los días O perfectísimamente A otro tipo de estudio Pero de verdad Que ojalá Hay que se promoviera Más tipo de música De Julieta XXI Y que seguro Que llegarás Muy lejos Vamos yo te lo auguro Te descubrí De una manera Muy especial Antes de todo esto Y creo que también Fue por algo Y me alegra mucho De poder ayudarte De esta manera Como es compartirla Con mis compañeros Y en que me cuentas Efe Yo solo espero Que saques Tu próximo proyecto pronto Y tenerte aquí De nuevo Hombre Es verdad Aquí las puertas Las tienes abiertas Como dice Sergio Las puertas abiertas Siempre Que me cuentas Efe A toda la música A todos los estilos Porque aquí además Traemos De todos los estilos musicales Y para nosotros Es un honor Haber estado Este ratito contigo Disfrutar de esta música De que entres En la lista Top 25 Animamos a toda la gente A que vote Con el hashtag VotoLista QMCFM Y ya sabéis Arroba Soy Julieta21 Siempre con ese Twitter Y el tema Que queréis Que suba A la lista Para que Bueno Pues esté dentro De aquí De nuestra radio Sonando mucho Y que Bueno Pues que Que sea Toda una Una experiencia maravillosa Para toda la gente Y para ti Bueno Pues el haber estado aquí Que te haya gustado mucho Que tengas un Verano espectacular Y bueno Ahora firmará Nuestro libro de visitas Unas fotitos Ya sabéis Aquí en Que me cuentas FM Y bueno Pues Darte las gracias Bueno Dar las gracias a vosotros A que me cuentas FM A los tres Y bueno Creo que hoy también Quiero darle las gracias En especial a Lara Porque oye Pues mira Y la verdad Además es una entrevista Muy bonita con los tres Lo he pasado genial aquí hoy Pues siempre mola Encontrar a alguien Que conecta muy rápido Que ha conectado Con mi música Como Lara Es muy bello Así que Muchas gracias a los tres Y estaré encantado De volver aquí Cuando vosotros me lo digáis A ti Muchísimas gracias Un abrazo Con el Julieta21 No Aplausos 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 Gracias.